Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, que hacemos con el apoyo de Seipa Business School, con fama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Nuestra primera invitada es Xiomara Acosta Sánchez, gerente comercial de Aloes. En Aloes, hacen fácil y agradable el consumo de aloe vera. Están comprometidos en mejorar la salud de las personas mediante el consumo de este producto. Xiomara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A ti por aceptarla y querer compartir con nosotros tu experiencia. Xiomara, en lo que nos has compartido, obviamente, sobre tu emprendimiento, nos mencionas que uno de los errores, porque recuerda que aquí aprendemos de los errores de todos los emprendedores que nos acompañan, es que cuando comenzaste tu emprendimiento, no buscaste asesoría. Comenzaste tú sola y querías hacer todas las cosas por ti misma. Cuéntanos cómo fue ese aprendizaje de no buscar acompañamiento y lo importante que es buscar el acompañamiento cuando estamos comenzando. Es cierto, lo que pasa es que uno tiene unos conocimientos básicos y uno cree que con ese poquito que sabe ya puede abarcar el resto del territorio que tiene en medio. Y es algo complicado, porque por eso hay tantos especialistas y por eso la compañía tan importante de las personas que nos pueden ir orientando por donde debemos de ir por cada canal. Como quien dice, con lo que veníamos hablando, el tema de trabajar en equipo y poder relacionarme con las otras personas para poder avanzar de una manera mucho más segura. Así que ahí se cuenta que definitivamente iniciar sola no era el camino. No, no, no es el camino. Hemos tenido muy buen apoyo por medio de la alcaldía de Medellín, por medio de la gobernación. Hemos estado en el CDESO y en varias, en Créame también, y hemos tenido un apoyo del cual ha visto el crecimiento en la empresa año tras año o mes tras mes. Qué bien. Y también mencionas que en ese proceso de emprender y de avanzar con tu empresa es importante decirle no en algún momento a la gente o a los clientes. No sé, ¿a qué te refieres con eso? ¿Por qué es importante aprender a decir no? Sí, también es muy importante decir no porque te pueden salir negociaciones que a ti te pueden brillar los ojos y decir, uy, yo puedo con esto, yo voy con esto, hagamos las cosas, pero primero hay que pararse, pensar, soy capaz, puedo, me da la producción, me da la distribución, me da la materia prima y ya de ahí sí decir, bueno, puedo, no puedo, o espéreme un momentico, yo me acomodo y ahí sí vamos adelante con el proceso. O sea, ser consciente de las capacidades que tengo en ese momento para tampoco quedarle mal también al cliente si me arriesgo a decir que sí en lugar de haber dicho realmente que no y puedo perder obviamente en esa situación. Sí, porque si tú le dices a todo que sí y en el momento que le vas a decir que sí y le vas a quedar mal, vas a quedar mal tú y va a quedar mal tu empresa y de ahí no vas a poder seguir adelante. Ok, muy bien. Somara, mirando a la cámara que te están indicando en estos momentos, cuéntale a la gente qué pueden encontrar en Aldoes. ¿Y cómo pueden hacer negocios con ustedes? Bueno, en Aldoes primero que todo pueden encontrar una empresa que fuera de ser una empresa, es una familia, trabajamos con 18 familias campesinas del Oriente Antioqueño, a las cuales les compramos el producto principal que es el aloe vera. Por medio de eso lo procesamos, les traemos la parte amarga, la aloína, que todo el mundo dice, uy no, el aloe eso huele maluco, eso sabe maluco, yo eso no lo voy a consumir. Nosotros ya le quitamos esa parte, ya no te va a saber maluco, no te va a oler maluco, pero te va a servir para tu parte gastrointestinal, para la parte broncorrespiratoria, para todo tu organismo. La piel es el primer órgano que recibe todos los beneficios del aloe porque este le ayuda a hidratar y a estar mejor. Ok, muy bien. Y ahora, como sabes, en la tarde de hoy estamos hablando del tema de habilidades blandas que debemos desarrollar para relacionarnos con las personas y en la parte empresarial. ¿Qué pregunta tienes para nuestro experto de hoy que se la vamos a dejar para que luego nos responda? Bueno, Lizzo, yo tengo algo muy importante y lo que pensamos es, ¿cómo puedo tener una mejor comunicación con las personas, con las 18 familias campesinas con las que trabajamos? Porque nos importa mucho tener una buena química con ellos, con nuestros clientes y con nuestras personas que nos ayudan también. Entonces, ¿cómo poder enfocarme directamente en las familias campesinas con las que estamos trabajando?